No ves, ya empieza a ser un poco cuestionable, pero hay cosas muchas mejores que puedes hacer. Respirar y relajarte, pensar en positivo, venga, me animo para el siguiente punto, venga, que tú puedes, sigue. El otro día yo estaba súper nervioso en un partido, jugué un TTR el domingo, y en uno de los partidos me puse súper nervioso. ¿Por qué? Porque él iba de número 3 en el grupo, y claro, yo no había jugado nunca contra esta persona. Yo no sabía cómo jugaba, ni tenía estrategia, ni sabía nada. Bueno, luego le vi jugar y estaba un poquito por debajo de mi nivel, pero claro, yo no sabía. Además, a nivel de España me decían que estaba el octavo, del senior, pero claro, porque había jugado un montón de torneos. Luego, cuando jugué con él, pese a que yo vi claramente que estaba por encima de él, yo seguía nerviosísimo. Que yo decía, ¿vale? Pues aplicar eso hasta que conseguí bajar. Luego le gané, fue partido mucho más difíciles, muchísimo más difíciles, y no estaba nervioso. Bueno, también porque como ya había jugado, ya me había puesto en esa situación, y yo me conozco y aplico todo esto y mucho más, pues lo gestiono. Pero esto es practicarlo, ¿vale? Sobre todo. Y aquí, pues esto hay que, esto de respirar, se os ha olvidado aquí, pero lo de respirar, entre punto y punto, vamos, es algo que puedes hacer, que te ocupa dos segundos, y que no hace falta molestar al árbitro, ni ir a beber agua, no puedes beber agua ante todos los cuitos. Vale, que está bien, pero también tienes que pensarlo para la situación más mala, que es, saca, el otro que ya recoge el volante, va a sacar, porque encima me está palizando, pues tengo que buscar una estrategia rápida para que en 5-10 segundos, yo intente, por lo menos, no estar nervioso, sino estar un poco controlado. Para ir sacarme el sudor, lo puedo relacionando a la vez respiro y estoy tranquilo, y me digo, venga, tranquilo, ¿no? Entonces, cada vez que me sudo el sudor, lo puedo usar como de anclaje para recordarme, venga, estate tranquilo, ¿vale? Estate tranquilo, y que seque el sudor. Venga, otro punto, estate tranquilo, y me seque el sudor. De tal manera que ya cuando me seque el sudor, o haga cualquier otro gesto, ya me estoy diciendo a mi organismo que esté tranquilo. Entonces, es un anclaje de esta rutina que quería, pues al final lo va a ir reduciendo hasta una o dos cosas que le recuerde a nuestro cuerpo, que es lo que quiere. ¿Verdad? Porque si digo, tengo que hacer dos respiraciones profundas, pensar, estate tranquilo, y la estrategia que era, a ver...